¡Ja, ja, ja! ¡Aló, Taúl! Pero no creas que es broma, ¿eh? Ya me dijeron que adivina quién dijo eso, amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Del director de... Piznaga, Polonia. ¡Ja, ja, ja! De los creadores, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Zabala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Piznaga, Polonia. ¡Zabala, Piznaga, Polonia! ¡Y yo te estoy preguntando! ¡Llega para ustedes! ¡El Marketplace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marketplace! ¡Más tétrico acá, güey! ¡Cierto, güey! ¡Se muerde! ¡Oh, Marketplace! ¡Y! ¡Va a haber tirante aquí, ¿eh? ¿A dónde van a caer? ¡Está bueno el cotorreo, tío! ¿Dónde están? ¡De hecho, de... ¡Chingado, güey! ¡Pues yo voy a la... ¡Va a la ruina del Hell Brother! ¡Las del Hell Brother! ¡Las del Hell Brother, me voy a ir. ¡Pero ya! ¡Ve, va a caer un vato ya aquí! ¡Voy a la marca verde, amigo! ¡Suské! ¡Va a un vato a la marca verde, güey! ¡Va a un solitario! ¡No nos lo chingamos, el pendejo! ¡Ya cayó, eh! ¡Ya cayó! ¡Ya tiene armas! ¡Veo contigo, Hell! ¡Aguéntame! ¡Vamos, vámonle, vámonle, vámonle! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Varga, no hay armas aquí, güey! ¡Está bueno mi criatura! ¡¿Dónde estás, Hell? ¡Dónde está el Hell Brother! ¿Pero de ti? ¿Dónde cayó el vato? ¡En eseальaz, güey! ¡Pero! Para el hangar, para el hangar No, 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 aquí está arriba, aquí está arriba Del cerrito Hay gente de Careco, es donde caí yo Aquí está la barra, Gel En frente de mí Ya lo viste A la mierda, Gel Te mamaste, wey Te mamaste, Gel Son tres, wey Vienen los tres, tú, Sammy Los tres vienen para acá, wey Se trago, se trago, todo el cargador, wey Como chingados tengo la culpa Ya se fue, wey A la verga, wey Aquí no eran, pues Aquí estoy contigo, Sammy Pinch Ah, no, wey, que sarra, wey A ver, ¿dónde está el vato, wey? Aquí están, adentro, en esta casa, wey A vos, a vos Aquí están, nos hemos cuando De lado, Careco Donde estoy yo a salir Ahí están dos Bájalo, verga Bajé uno Uy, a la verga Me dejó un pinito de un Dos Ahí cae otro Ya están todos Bye Buenísima Bien jugado, Pabbs. Chivas un caso. Hola, Gel. Hola, Gel. Hola, Gel. Se caen, no se caen. Qué tarde, amigo. Sí, amor. Qué tarde, amigo. Pásame el papel. Unos pantalones cafés, amigo. Acá los pantalones cafés, cuateo. Jajajaja. A la verga, güey. Más basuras, güey. Mira, mochila 3. Gracias, Gel. Jajajaja. Gracias, Gel. Voy a dejar 5.56 aquí tirado. Halo punto 45. Y... Otra cosa. Esta, amigo, no lo sé. 145 nomás se ocupó. Ya, si... Se quieren poner... Una mira, ojalá. Y una red dot nada más. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Estás... Rapeando. ¿Cómo? Una madre, güey. Según yo, estos vatos traían miras, güey. Ah. Sabe, güey. No los registré, güey. Porque... Todavía estoy delante. Ya traigo, ya traigo. Me falta nomás un número para el snap, pero... Oye, eso. Yo también. Yo también, güey. Yo también, güey. ¿Dónde está la zona? Ah, estamos en la zona, güey. Qué bien. Cuatro. Un... Quiero una mira a cuatro, güey. Que toma. Cierto, creo. Ah, pinche Anthony. Ah, rojo. Sí, sí, sí. Te gané, güey. Que astuto, amigo. El peor es que no se me hace seguro de lutear nada, amigo. Todo acá en Atahul. Te van a llegar raza engreña. A ver, güey. Cuando eso se den cuenta, yo ya me habré ido, güey. No, güey. No, güey. No me refiero a ti, güey. Si no acá, güey. Tú estás bien, güey. Te estoy diciendo que luteaste bien, amigo. Como los grandes. Aquí hay una mira a cuatro y punto cuatro. A ver. A ver. Eh... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya va a cerrar. Eso sí. Un chingo de balas. .45. 762. Ustedes, mamadas, si ven, amigo. Sí. Echale paps. Ahí voy, amigo. Jajaja. 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 Te llevé, güey. Usalo, amigo. Sí, cuate. Solo porque tú lo pides. Tiene una mira a tres. Ya traigo, güey. ¿Tres? Ok. Agarré y dejé tirar una a dos Echale todo No hay nada Me agarraré los dos Si agarra yo ando bien Ah traes siete Ah traes siete Ocho, ¿cuántos traes? Traigo tres Si con eso ando bien Uno no esta de mas Alguien ocupa chica Tire la ventana Es que tiraste la vector No tire nada Y esta pinche vector que aparecio aqui que pedo entonces Ahi estaba ya we Estoy bien we no me estoy buscando boosters Si Saludos a todos Aquí hay dos este Botiquines Anthony Ahi we we Pues si se llevaron de aquí dos tres cosas we Allá Están adelante we Están adelante we Estaba todo el último y dejó balas Si miras en el piso Están en las casas de enfrente we Hay unos analgésicos aqui abajo que no voy a usar Hola a ver Estas No se quiera que estas ahí abajo no? Si bueno Dejaste en el jesicos Hay unos ahí que no voy a usar No se quiera No se quiera Para esta Extendido de asalto no han visto we No we Bueno, extendido si, creo, hace rato Donde vi, acabo de ver hace poquito, va a caer para aca Muy seguro que aqui hay Que deje Traigo, traigo chicpad si alguien quiere No, no, esta bien Este, a ver, ven aca Aquí estan botequines 762 Por aqui se queda, hay Chicpad Vamos a cerrar para aca, wey, para el 120, wey Por aqui hay viento, ni neta, wey Pero... Y ya esta, muchas gracias, Gael Gracias, Gael Que gracioso Pendejo, wey A mi se me hizo gracia cuente, pero a mentirilla 26 no creo que le guste, amigo Mentirilla 26 Aquí hay uno mira 4, wey Aquí esta, pendejo Ya lo encontre, wey Pendejo eres, amigo Te digo felicidades, amigo Ja 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 Mi chiche el pendejo, wey Maja ja 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 Si mero Ah pues ya vale verga Vamos para 130, 120 Ahí hay unos vatos en 170 Están tirando para acá Están tirando otros vatos Están 170, 190 en ese rango Ya lo vi Ahí está uno paradito en la lomita Pero no sé si aquí le están tirando a alguien Me están boteando para el otro lado Me están boteando para acá Llanciador aquí No importa Están disparando Están disparando Qué clase de Qué clase de hellbrother eres Finchit Se le paró bien duro ¿No? ¿Qué chaste güey? Lo estaban usando Sientes bien Alguien está excitado Alguien está excitado en el micrófono Se actualice Ok Un rato Pium, 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 pium Ahí lo tenía Ahí estaban Ahí están arriba Sí, sí Están A este lado no va a venir nadie Porque aquí está la pared Ya ¿Ya está luteado ahí? Sí, parece que sí Bueno, entonces nadie quiere el checkpad No, ya lo tiré No, no, ya no Hay cargador extendido Rápido Ya salgo Está luteado con el silenciador Para el Para la mitad Le estaba tirando Le estaban tirando al avión Al avión A la madre Al avión Helicóptero Sí Ay, cargador sirvió rápido No, mira cuatro No, a nadie le sirve Hola Hola No, ni yo De repente se corta Sí, güey Vienen por la ruina Estos vatos No son Pinchicobit, güey Así los traía a todos Menos en los de Catepec Esos desde los pinchistas Los chitlanos, güey Los chitlanos, güey La verga La pública Supongo Allá Dos veinte Derriba en el cerro Unos vatos campeando Bien a gusto Sí, güey Están parados ahí Son tres, ¿no? Sí, güey Le va a tirar a uno Ahí le da Están moviendo Se están moviendo Tiro el careco, ¿no? Sí, güey Tirole, tirole, tirole Le dí, le das Ya, ahí le dio Alza, güey Soko, soko Le di, güey Sí, güey ¿Qué te dijo? Es de quinto Fue un dios Salía por otro lado, ¿no? Sí, güey Por acá, de enfrente A mí, güey Acá, güey Es para donde estábamos De todas maneras, güey Hay que esperarlos, güey Ahí iré por el claro Acá tengo Razer Acá tengo Razer Cosa, lo verga Vamos, vamos, vamos 275, 275 Vienen dos Más a tu derecha, Anthony Ven, pues ven No, yo no, yo no, yo no Vienen, ahí vienen estos vatos, güey Ahí vienen estos vatos 275, güey 275, Anthony Sí, 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 sí Venían, pues Ahí vienen, ahí vienen Ya, ya Ahí voy, güey Ahí voy contigo, güey Ahí está Aquí está en C de mí Vamos, pon mis muñetas No, ahí está Buena, güey Buena, güey Ahí viene el otro No, no te cures todavía, güey No te cures Tírele No te va a pasar nada, güey Neto, güey Nunca te cures en medio No te cures, güey Vale, no te cures, güey Y corre, güey Te quita tiempo, güey Corre, corre, corre Aquí está en corto, aquí está en corto Eh, corre, pendejo Aquí ya está la zona Aquí ya está la zona No, güey Aquí ya está la zona No, güey No te va a caer No te va a caer No te va a alcanzar, güey La neta, güey La neta, güey Ja, 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 ja Pinche banqueta culera, güey No me dejó correr Sí, sí La neta sí estuvo en ojete, güey Por eso lo manda acá al norte Queda uno, queda uno solamente, güey De hecho sí, güey Queda uno, güey Si, güey, queda uno, güey Queda uno, güey Vamos a correr, güey Por aquí, por aquí la verga Tomáme, güey, pinche Partida tipo Ariel acá, güey Va a ser pollito Ariel Cuatro muertes Todos se murieron Ya lo vi, güey Ya lo vi, ya lo vi Corre, careco, verás Corre, corre por allá por el medio Ja, 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 ja Ahí está atrás Ya lo vi, detrás de las casas careco Ahí viene el pendejito Ahí viene, ahí viene, ahí está Ahí está, ahí está Ahí lo tienes, güey Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Qué malo, qué malo el careco Ah, es la DP, güey Qué malo el careco, güey Qué malo Qué malo, güey Está ahí atrás Qué malo, güey Ahí enjodido, eh Y es una DP la que trae, güey Ahí está No, mames Escupió el Sammy nomás Sí, se me hace que sí le pegué Pero no lo visualizó aquí, güey Sí le tiene un putero, güey Me quedé con el dibujo en las siluetas, no más, güey Le disparó más a la barra que al...